Vamos a comprar arepas de chócolos en la variante Acaldas. Estamos en la variante Acaldas. Y vamos a parar aquí en la casa. Vamos a comprar arepas de chócolos. Y hacia allá siguen caldas. Vean las arepas, aquí están haciendo arepas de chócolos. Y aquí están los paquetes de 8 arepas cada uno al 10. Al 20. Estos paquetes de 8 arepas los hemos comprado en Caldas a 8 mil pesos. Fuimos a Caldas al otro día y verificamos efectivamente son a 8 mil. O sea que nos cobraron 2 mil pesos de más en cada uno de los paquetes. Gracias. Gracias por ver el video.